Bueno ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros ayer en la noche arrancó la jornada dos o este cierre de la llave uno con interesantes resultados Necaxa se metió a Nezahualcóyotl y venció precisamente al equipo de los toros de Lonesa uno a cero el global fue de cuatro goles a cero a favor del conjunto de Aguascalientes del Necaxa Gallos Blancos empató a uno con estudiantes la llave se la lleva a Gallos Blancos tres a dos en el global resultado interesante no pierde este equipo de Querétaro ni en la liga ni en la copa yo les dije después de que le ganó el Puebla este Querétaro cuidar no hombre cómo que ahí está el técnico cómo se llama este Sergio Bueno está haciendo un excelente trabajo de veras bueno fue después del partido de Puebla porque hasta antes del partido de Puebla no había ganado sin embargo ese día a mí me dejó la impresión de que por la forma en que celebraron la victoria me dejó la impresión de que Sergio estaba logrando un proyecto ya que se está volviendo realidad y se está confirmando con los primeros partidos y a estas alturas del torneo y por lo que se está jugando hay dos directores técnicos que comienzan a apretar ya también mucho y a levantar la voz y a no quedarse callados y a señalar algunas cosas y se aprovechan de lo que luego sucede en circunstancias de los partidos el caso de Sergio Bueno que sale y dice que hay equipos protegidos en la Federación Mexicana de Fútbol y que les aplican reglamentos distintos con relación a las modificaciones de las sanciones que platicábamos ayer eso y la otra que Tomás Boy de lo que habla y dice es que yo le tengo mucho temor a los arbitrajes de cada semana contra Tomás dice que se van a su sombra sí pero al final de cuentas al final de cuentas estamos ciertos de que hay situaciones luego que se dan mucho en el fútbol mira te digo una cosa a mí el técnico que llora demasiado me causa mala impresión de veras no me gusta ese tipo de técnicos bueno pero entonces no te gusta Mourinho Tomás es uno de ellos pero por supuesto que no me gusta Mourinho cómo me va a gustar el carácter la forma en que él trata de justificar una mala temporada hasta la semana pasada a mí no me parecía bueno que haya sentado a Casillas que es un símbolo en el equipo tampoco se lo puedo aprobar no, no como lo mismo algo contra el Barcelona en el Bernabéu es para matarlo estaba yo muy alto si no me lanzo es que son de protesta dije vení de tan lejos para ver esto ahora también exageras Beto no, no, no como comparas a Tomás voy con Mourinho no, no me refiero a lo siguiente no, fue de serio me refiero a lo siguiente a que protestan no, está hablando está hablando de los berrinchudos de los berrinchudos y del que protestan y todo eso ahora al final de cuentas también hay otra otra cuestión se atreven a decirlo fíjate se atreven a decirlo otros entrenadores de equipos diferentes y con ellos no pasa nada porque si lo que dijo Sergio bueno es de que en la Federación Mexicana hay equipos consentidos era para que lo llamaran y le dijeran a ver cuáles son los equipos consentidos aporta pruebas de nuestra actuación de lo que dice Tomás Boy es que yo le tengo miedo al arbitraje mexicano en cada partido pero el general pero a otros apenas levantan tantito la cabeza ¿de Aguajare? de Aguajare no le mostraron pruebas porque este sí ya ve como usted mezcla el agua con el aceite pues sí está pidiendo pruebas bendito sea Dios el fútbol tan lejos de la política señor bueno bueno a la señora Cazés perdón a la señora Cazés tampoco hay pruebas a ver y si no todo el mundo es inocente Veracruz que le venció a Morelia en el puerto dos goles a uno se queda con la serie también el equipo de los escualos tres goles a dos venciendo a Morelia y finalmente el conjunto de Altamira que buena fiesta ayer en Altamira fue lo mejor lo mejor que ha ocurrido en la América ahí tenemos las imágenes con el Piojito que tampoco le debe caer a usted bien por ver el chulo no 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 si no es que no 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 al contesto estoy diciendo que para mí el Piojito está haciendo un excelente trabajo en la América de veras pero no se le quita los chilloncitos bueno oye ahí está la América que hace un buen papel Altamira se había metido políticos chillones no pero ya se han vivido en el hombro de alguien siempre pero no mezcle el agua con el aceite es que no sé por qué no es traición es subconsciente también hay reporteros chillones el América que hizo un entradón porque fue el América el que hizo un entradón allá en Altamira claro llevó jugadores titulares mira oye mira que bonito llegas a una plaza con Altamira llega a la América la gente vuelta loca el estadio lleno caray que bonito hay espectáculo hay goles que bonito hombre eso es lo bueno eso es lo interesante que tiene este torno de Copa y que lo están tomando algunos equipos con mayor seriedad yo creo que ya casi todos lo están tomando con más seriedad quiero ver al Cruz Azul esta noche y ojalá sea así Enrique porque yo insisto es lo único que puede salvar a torneo de Copa es decir para que siga funcionando que los equipos del máximo circuito lo tomen en serio jueguen con sus equipos grandes no con los equipos chicos ni alternos con los equipos grandes es un torneo es un torneo oficial entonces hay que darle hoy va a haber lleno claro hoy va a haber lleno en el olímpico de CEU esperando ver al Cruz Azul en su mayoría titulares ah claro pero naturalmente como para que te manden un equipo reservista ándale no 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 creo como hoy se ve como crees que va a estar hablando de los técnicos que eran que son buenos reflexivos inteligentes que saben contestar a cualquier pregunta viene Nacho Tray manejando la selección nacional contra un equipo europeo en la inauguración del Cuauhtémoc en el primer tiempo el equipo nacional hace tres goles brillantísimo en el segundo se despinta todo y no anota entonces vengo caminando con Nacho y le dice un periodista oiga don Ignacio y por qué dejó de atacar el equipo caray dice fíjese nada más que curioso porque yo también quiero saberlo ahorita voy a llegar y les voy a preguntar y luego le contesto a ver qué me dice fíjate qué inteligente es don Nacho Tray claro con un manejo con un manejo maestro en todos los sentidos maestro Nacho Tray vaya un saludo muy afectuoso de esta casa y que Dios lo bendiga y que lo mantenga bien 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 y con con salud hacemos una pausa es muy breve continuamos chau 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 chau